de la ciudad de Antioquia. Esta sede de medicina legal en Caucasia y amenazaron a los cuatro funcionarios de esta entidad. También Medicina Legal en un comunicado lo que anunció es que esta sede estará cerrada temporalmente y que los funcionarios fueron trasladados por motivos de seguridad. Afecta buena parte de los municipios del Bajo Cauca y algunos municipios del sur de Córdoba y es supremamente grave porque obviamente hace mucho más compleja la labor de investigación y las labores de criminalística que están relacionadas muchas veces con las funciones. También dijo el mandatario, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es que ya está trabajando con las autoridades justamente de allí, de Caucasia, en el Bajo Cauca para que esta sede de medicina legal se pueda reabrir lo más pronto posible porque como ustedes lo ven hay muchos municipios afectados. Andrea, usted tiene más información.